...Wiriko es uno de los primeros medios de comunicación... ...que nace en España, enfocado en difundir e informar... ...sobre las artes y culturas del continente africano. Hablar de literatura, hablar de fotografía, de cineastas, de músicos... ...y que nuestro medio abriera cada día justo con este tipo de informaciones. Soy periodista porque me gusta contar historias. Yo llego por primera vez en el 2012 al continente africano... ...para hacer un documental sobre resolución de conflictos. Mi camino en África fue un poco al revés... ...porque era como estaba empapado de teoría. Creía que podía encajar las piezas del puzzle... ...pero era como, madre mía, aquí no encaja nada. En África, como decía el gran escritor Kapuscinski... ...es un concepto casi inventado. Cuando llegas al final tienes que ir con muchísima humildad... ...intentar aprender muchísimo de lo que me tenían que explicar... ...los africanos y africanas. Entonces viajando, haciendo reportajes, fotografía... ...haciendo documentales y aprendiendo muchísimo... ...y al final volvía a España y era como... ...bueno, soy súper hormiguita, no conozco a nada. La verdad que me defiendo con el inglés, un poco de francés... ...y en Kenia aprendí un poquito, pero muy poquito de Kisoagili. Empecé como mago, creo que tenía 13 años... ...y me acuerdo que mi primera actuación fue en un asilo... ...y entonces una señora se levantó y me dijo... ...mira, como mago eres un poquillo malo, ¿eh? ...pero me he reído mucho contigo. No sé si seré buen mago, pues al final es un hobby que tengo... ...pero si puedo crear ilusión... ...y que eso además sirva para explicar a veces cosas... ...más complicadas, ¿no? Pues mucho mejor. Uno persigue su sueño y al final tengo la gran suerte... ...de poder trabajar de periodista, de analista... ...y hablando o intentando explicar qué ocurre en el continente. Supongo que el que la busca la consigue.